Esto está fuera de orden, hasta yo, a mi me da risa ¡Bergue! Otro berguelo grande Son dos tanques de reserva de 30.000 galones de agua potable Ubicados acá en Tinajitas Estamos tomando agua de panty, agua de condón En el distrito de San Miguelito ¡Que el horno está caliente! Conversamos con el residente Y lo que encontramos, lo dejará usted con la boca abierta Estamos tomando agua de panty, agua de condón Es lo que están tomando los residentes del sector 1 de Tinajitas en San Miguelito Quedaron 5 días sin agua A revisar los tanques de reserva de 30.000 galones de agua Se encontraron con esto Estos panty, unos pantalones cortos adentro del tanque Mira que encontramos, un condón Estamos tomando agua con condón, con panty, pantalones cortos ahí adentro de esa agua Por eso los muchachos y los señores se están enfermando Por el problema de venir aquí y ver este proyecto que está sucediendo acá arriba ¿Estamos utilizando ustedes? Exactamente, aquí tomamos agua 24 horas, agua aquí Él es mayor de edad, él sabe lo que hace Dentro del tanque eso, condón, este condón Voy a agarrar con la mano porque allá está abusado Mira el pantalón ese Mira el pantalón ¿Qué hace eso dentro del tanque? A veces aquí no tenemos seguridad Aquí nada de eso, aquí nadie se cuida nada Aquí pueden venir cualquier gente Aquí y envenenar el agua Bueno, morimos todos Porque si muere en esa condición, te llevó el diablo, te llevó Satanás Ah, tenemos solución, tenemos apoyo ¿Dónde está el apoyo de los representantes, del alcalde? ¿Dónde está lo que prometió Carraquía? En la comunidad se han reportado casos de diarrea y vómito La falta de mantenimiento en los tanques de reserva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Es evidente ¿Tú sabes cómo están esos tanques ahí adentro? Pasando vergüenza Es ok, Yermé Vienen aquí, nada más, ven Hacen esto, ven Parche, pam, pam Ya trabajé y me odio Eso no es así, papá Hay que Muchas gente enferma con el agua que están tocando Dios mío, yo tengo Tengo a mi abuela Tengo gente, tengo familiares Yo levanté la taca cuando Le quité un pedazo de costra Ahí larga Queremos un nuevo tanque Y que bueno, que la comunidad Se va a encargar de dar el apoyo Para dar la mano de obra Gratis Porque no estamos pidiendo absolutamente nada Esto está fuera de orden Hasta yo A mí me da risa Tengo cuatro hijos aquí Tengo una recién nacida de cuatro meses Tengo un niño de dos años Tengo una niña de cuatro años Tengo un niño de cinco años Que necesitan ese agua y eso Que queremos que los cambien Entonces me disculpen la molestia Que hagan algo por nosotros Que hagan algo por aquí Aquí no hay seguridad Ellos están exponiendo mi seguridad El agua sale con color y olor Sal amarilla sucia Las familias de la comunidad de Filajitas En el corregimiento Omar Torrijos En San Miguelito Hacen un llamado a las autoridades Que se va a llevar a la biblioteca Que se va a llevar a las autoridades Que se va a llevar a las autoridades Entonces me va a llevar a las autoridades